Bueno, nos encontramos aquí en las afueras del AT&T Park, la casa de los gigantes de San Francisco, donde se está llevando a cabo la primera carrera de Spartan Race. Es una carrera de obstáculos, se está haciendo muy famosa ahí en la Ciudad de México, en Monterrey. Va a haber muchas carreras y aquí finalmente la trajeron aquí a este estado de California, aquí en San Francisco. Y aquí a mis espaldas les estamos mostrando las personas que van a participar, las personas que vienen preparadas, va a haber registración, va a haber los voluntarios, hay de todo. Aquí los dejamos con estas imágenes y más adentro ahorita les vamos a mostrar en realidad lo que se trata de esta carrera. Es una carrera de obstáculos donde viene mucha gente, mucha gente entusiasmada para dar lo mejor de ellos. Es una carrera de obstáculos en la que se tiene que estar preparado para todo, ya que las pruebas a superar casi nunca se conocen, sino hasta la misma marca de salida. Él es el encargado de aquí de todas las Spartan Race. Hey, tell us, what is your name? My name is Dan LG. Okay, what is your position? What are you in charge of it? I'm the race director here at Spartan Race and the race director for this race here at AT&T. Okay, awesome, it's a great race. Thank you very much for having us. We appreciate it. We appreciate your time. I know you're pretty busy guy, so we do really definitely appreciate it. Tell us about the course. This is the first time I've seen a Spartan Race. It's a sprint. That is, how many obstacles we had? We had over 20 obstacles today. We used all five levels in the ballpark. It's the first time that we've done a stadium race like this on the West Coast. How come it's 21 obstacles when it's supposed to be only 15? What is it about it? How come San Francisco? Well, we like to challenge you guys. You know, we know how in shape you guys are and ready to get going and have fun, so we want to give you a chance. Have you ever been in Mexico? Have you ever been in those Spartan Race in Mexico? I've not specifically been to the Spartan Race in Mexico, but I know they have a great race, a stadium race and an outdoor race. What is the big difference between the United States and Mexico in regards of Spartan Race? So it's how difficult, so how much of the difference you guys have in between each state? Sure, well, you know, the unique thing about the Spartan Race is that everywhere we do the Spartan Race, it's a different series of championships. Whether it's the ballpark, whether it's outside of the mud, so every single race, whether it's in the United States or Mexico, San Francisco or Boston, it's completely different. It's its own race in itself. Well, awesome. Thank you very much for everything, man. Good, good, good. Oh my God! Good, 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 good! Good, good, good! The Spartan Race is a race of obstacles where if your body is done to the limit of the limit. Aquí los concursantes tienen que correr y enfrentar más de 21 obstáculos, tales como el Rope Climb. Esta vez no hay, no hay, no hay, no hay, no hay nudo, las mujeres claro tienen un nudo, pero los hombres no hay nudo y como podrán ver, se ve fácil, pero hay que tener mucha, 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 mucha strength en el upper body. Los sandbags. Aquí unos galones de agua que tiene uno que andar cargando también, lo mismo que la sandbag, lo va cargando uno por arriba, los hombres le dan dos, a las mujeres le dan uno, pero no porque les den uno quiere decir que está fácil, son obstáculos que simplemente, mentalmente uno tiene que estar preparado, mentalmente tiene uno que poder hacerlo, mentalmente, todo esto es simplemente mental, nada más de poder hacerlo. Le llaman carbonate, en donde es una red, donde se tienen que subir, se ve fácil también, pero lo que pasa es movible, así es que tiene uno que ir muy con cuidado, para que no, no se quede atorado. Y como podrán ver, pues la gente pasa, pasa, se le está pasando chévere, hay mucha gente que viene muy excitada, ya casi terminan, pero aquí estamos trayéndoles a ustedes. Bueno, aquí nos encontramos en lo que se llaman los monkey bars, aquí también otro obstáculo que realmente los Spartan les gusta mucho, lo aman mucho. Estos son los burpee makers, como pueden ver, ahí a su parte izquierda están enseñando cómo hacer unas burpees, cada obstáculo que uno no logre conquistar, pues de castigo son 30 burpees, en realidad es un obstáculo que se ve, pues ahora sí que se ve como para niños, pero en realidad creanme, 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 creanme que necesita uno tener mucho, 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 mucho strength en el upper body para poder lograrlo. Uno se la pasan, pues ahora sí que parece uno mono, pero parece fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, vamos, 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 vamos. En este evento pudimos ver de cerca los Reebok Spartan Rays y noches pruebas más para demostrar si eres digno de llamarte Spartan. ¿Por qué te envolviste en este tipo de carreras? ¿Qué es lo que te llamó? Pues empecé en CrossFit, y CrossFit siento que tiene mucho que ver con Spartan y me gusta mucho el CrossFit, así es que por qué no ponerme este challenge y hacerlo. It was tough, a lot of stairs, I wasn't ready for stairs, but I loved it, it was great. I think they put this course together really good, a lot of challenging obstacles, the way the stairs came together, I think everybody had a good time out here and they put the obstacles together perfectly. Las carreras de obstáculos tipo Spartan Rays llevan celebrándose desde ya casi 13 años en distintas ciudades del mundo, con una gran aceptación y éxito entre el público. Son muchos obstáculos interesantes que exigen un entrenamiento completo del cuerpo, no solo se necesita de velocidad y resistencia física para correr, sino que los distintos obstáculos exigen un buen nivel de fuerza tanto relativa como absoluta. Grandes lotes de equilibrio y flexibilidad, buena coordinación y agilidad, y sobre todo, muchas ganas de seguir adelante. United Kingdom Bueno, pues aquí nos encontramos, como podrán ver, donde toda la gente ya, la mayoría con medallas, todos sudados, cansados, y todos sonriendo, claro que sí sonriendo para toda la gente, y aquí es donde uno puede encontrar su resultado, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo aquí, vamos a ver como salimos en la carrera, en esta carrera, como pueden ver, al final de todo, todos competimos, pero todos somos hermanos, nos apoyamos, al final de cuentas todos venimos al evento a pasarlo un buen rato, y usualmente cuando uno acaba la carrera, lo que les dan es una banana, un vaso de agua y unas barras de proteína para que recuperen esos carbohidratos que han perdido, aquí les vamos a enseñar como vamos a ver mi resultado que participé en esta mañana, vamos a ver que tal hicimos, pues ahí está, vamos a ver, ese no soy yo, pero me equivoqué, ahí vamos a ver, ahí está mi nombre, mi apellido, en la computadora, pues algo rápido, aquí nos van a pasar, pues yo, yo fui el participante, y nos fuimos hasta el número 27, de mis, de mi grupo, entre todos los, de todos, soy el número 35, esa es la, es la segunda carrera que yo he hecho, yo hice la, la de Monterrey, y esa es, termine en 42. Esta es una buena ocasión para compartir, y sobre todo, para pasarla bien, y disfrutar las pruebas, y del ambiente, esta es una carrera diferente, para todos los atrevidos, de Spartan Race. Pero aunque te esfuerces al límite, siempre te quedarás con las ganas de más. ¿Qué te pareció? Es mi segundo año siendo Monterrey. Este año fue más fácil, mucho más fácil. ¿En realidad? Ok, qué bien, felicidades. ¿Cuál es la próxima? Hasta el año que entra, me imagino que hasta México la otra vez, y quiero hacer el Beast en Taco, y el Sprint en Sacramento. Bueno, pues damas y caballeros, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, esto ha sido el evento, el Spartan Race, aquí en San Francisco, California. Mi nombre es Omar Prieto. Nos vemos, hasta la próxima, los esperamos acá en Sacramento. ¡Suscríbete al canal!